Impresionante y brusco giro en la investigación por el asesinato del matrimonio de jubilados en la mansión de Vicente López. Esta noche detuvieron al hijo menor del matrimonio asesinado. Tiene 47 años, se llama Santiago del Río, es el menor de dos hermanos. Carlos manejaba las finanzas de su padre, hubo incongruencias en su declaración, hubo una cámara de seguridad que lo ubicó saliendo de la escena del crimen. Y reiteramos, detuvieron esta noche al hijo del matrimonio asesinado en Vicente López. Pero además, la segunda novedad es que liberaron a la empleada doméstica que estuvo 13 días.